Échate atención conmigo Comigo primero Omar Omar los dos Acá, acá, acá Mujerita acá Arriba, arriba De este lado por favor Aquí por favor Aquí al frente Omar Omar, un más de este lado Omar Los dos de este lado Omar Ahora la que sigue Aquí Ahora la que sigue Omar de este lado Ahora sí sé quién es Ah ya, es Omar Chaparro Ahora sí Omar De este lado conmigo los dos Lucy 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 se llama Lucy, Omar De este lado Eso, eso, eso Eso, eso ¿Qué pasó? ¿Más aquí en medio? Menos y... Mira que su lado Ay, ay, ahí